Nicaragua construye el hospital más grande de Centroamérica. Se trata del Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Arguello, que atenderá a 800.000 personas de dos departamentos, Chinandega y León. Actualmente lleva un avance de más del 85%. Este centro de atención hospitalaria es uno de los más modernos del país. Es una obra magnánime, que tiene mucha inversión económica, definitivamente es gracias a la voluntad de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que siempre han visto una prioridad en salud. Actualmente nosotros contamos con un hospital que es el EODRA actual, donde estamos, que ya no presta las condiciones en infraestructura, es un edificio antiguo y es sustituido por este, que tiene gran tecnología en su infraestructura. Contará con equipamiento de alta tecnología. Se podrán realizar trasplantes de corazón con sistema automatizado de control centralizado en quirófanos inteligentes. Estos quirófanos vienen equipados con cámaras y con televisores como para que los estudiantes puedan ver en vivo la cirugía que se está realizando en el momento y al mismo tiempo podernos enlazar con otros departamentos y compartir las experiencias entre los distintos especialistas que proceden a hacer la cirugía. Esta obra es un ejemplo para el mundo. Las naciones en vía de desarrollo continúan por sendas de porvenir. Bueno, el hospital cuenta con un resonador magnético, cuenta con tomógrafos, cuenta con todo el equipo de imaginología que viene a complementar la atención del hospital. Además de eso, cuenta con equipos industriales que respaldan el funcionamiento del hospital, tal como generadores eléctricos, una planta de tratamiento de desechos, incinerador. El hospital cuenta también con una planta de generación de oxígeno. Es decir, tanto a nivel de equipo industrial como de equipo hospitalario, el hospital está bastante completo. Cuenta con especialidades de cirugía mayor, cirugía plástica, ortopédica, ginecobstetra, ambulatorias, valoración de anestesia, cardiología, pediatría, trauma, urología, oftalmología, fisiatría, maxilofacial, otorrino, psiquiatría, neurocirugía. La cirugía atenderá a pacientes oncológicos otras especialidades de primer nivel. Pero también tenemos a gente estudiando subespecialidades en el extranjero que van a venir ya acorde a la inauguración del hospital y que van a poder brindar incluso atenciones subespecializadas en cada una de las áreas de medicina. Definitivamente es un salto en la tecnología, es un salto en la mejoría de la calidad de la atención. Vamos a contar con exámenes diagnósticos que no teníamos, no solamente en León, sino también en Occidente. Este no tiene nada que envidiarle a otros centros asistenciales de otros países. Atenderá a las familias de León, Chinandega, Estelí y otros departamentos. Su capacidad es tres veces mayor a los hospitales que se han construido. Estamos trabajando para que el pueblo, la compañera y el compañero presidente, nos ha encomendado la misión que este año, en el último semestre de este año, estemos abriendo las puertas y esa es la misión de todas las personas que estamos trabajando. Son siete edificios los que están en construcción. Para este proyecto se invirtieron más de 118 millones de dólares entre equipamiento e infraestructura. Reina Ramírez, Lo que se vive.